El 22% de los alumnos que egresan del CONALEP logran colocarse en alguna empresa, esto debido al convenio que se tiene con cámaras empresariales, que permite que los estudiantes realicen sus prácticas en esos negocios, informó su directora de este sistema en Yucatán, Rosario Díaz Góngora. Tenemos actualmente un modelo que se llama el modelo dual, que es el modelo de educación, escuela, empresa mexicano, que en otras partes de la república, porque actualmente existen 300 planteles del CONALEP a nivel estatal, en otras partes de la república se está dando este sistema y yo creo que ahorita, no creo, estoy segura que Yucatán está transitando por un momento de mucha importancia, tiene un rumbo en la economía estatal que vemos con satisfacción cómo el Ejecutivo lo ha posicionado, cómo tantas empresas están llegando a establecerse al Estado y eso le da al colegio una oportunidad muy grande en trabajar el sistema dual. ¿En qué consiste esto más que nada? En formar a los jóvenes en las empresas siendo evaluados por maestros e instructores del CONALEP. La diputada con licencia, que recientemente fue nombrada directora de estos planteles, informó que entre los proyectos que tiene para este año es combatir la deserción escolar, platicando con los jóvenes y concientizando a los maestros para que los apoyen durante su preparación académica. En ese sentido comentó que el 70% de los estudiantes logra egresar del plantel y en la actualidad en Yucatán se tiene una matrícula de 4.920 jóvenes. Resaltó que la zona económica especial de progreso será de beneficio para los estudiantes de este sistema, pues se va a dar prioridad a los egresados en tecnologías de la información. Que el alumno que entra sea el alumno que salga. De nada nos sirve captar muchísimos alumnos si esto no termina. La retención, la eficiencia terminal es básica para el sistema CONALEP como para todo el sistema educativo. Entonces nosotros nos sumamos a ese gran trabajo que se viene realizando en educación en todos los niveles que se hace aquí en Yucatán. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Georgina Vazelis, Notivision.